...el cambio de frente para que la tome allí, para que la ponga bajo la suela y comienza a jugar ahora Mauricio Rivero, en cara a Rivero dejaban el camino al jugador Villanueva después perdida la pelota de la mitad de la cancha, ya la recupera San Patricio con Brito que le da para arriba, habilita el hizo y esta puede ser buena para San Patricio al segundo palo llega a Gran Bajo la sacaron, le quedó a Papá y es gol ¡Gol! 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 de San Patricio en la primera que tuvo a los 44 segundos apareció habilitado el hizo a las espaldas de los centrales de alas el centro, el corazón del área, la dejaron corta y le quedó al 10, al hombre del fútbol hoy autor del gol, Oscar Páez, abre la cuenta a los 44 gana San Patricio 1 a 0 cuando amanecía el partido igual 10 a correr, nuevamente ante la marca de Ponce sale hacia adentro, va Páez, pasó entre dos gran jugada, la sesión para del hizo y está el segundo, está Bernardo, tiró, ¡Gol! 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 de San Patricio apareció el 10, apareció Oscar Páez no lo pueden parar cuando arranca la sesión y el pescador del área, Bernardo del hizo la encontró, tiqui, tiqui, tiqui y a cobrar lo gana San Patricio 2 a 0 cuando la pasaba mal cuando alas con 10 iba, iba, iba de contra apareció Bernardo del hizo el goleador a los 25 pone el 2 a 0 ¡Gol! ¡Azo, Martín! se rechaza a Axel Paz le va a caer a Villanueva que no le pudo dar de primera otro anticipo de Ponce que saca el pecho y que va para adelante el central la pone bajo la suela la va a llevar hacia el banderín del córner a ver si la puede hacer dar en el hombre de San Patricio la tiró al área ¡Gol! ¡Mora! ¡Gol! ¡Gol! de alas la hizo toda toda Julián Ponce el marcador central y el uruguayo con el olfato de gol a los 40 pone el descuento para alas pero la jugada fue toda de Julián Ponce nuevamente corajeada el marcador central que tiró el centro la vieron pasar todos en el área el que no perdonó fue Mora ahora gana San Patricio pero 2 a 1 y esta fue toda de igualdad es toda de Rodrigo Mora va a dar la orden Romera sigue protestando la gente de San Patricio con 4 hombres en la barrera que pone Llanos va Mora el disparo de Rodrigo ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Rodrigo Mora al ángulo! ¡Golazo de alas a los 48! ¡Golazo de alas como con la mano la categoría del uruguayo para que alas a los 48 jugando con uno menos se lo empate a San Patricio Rodrigo Mora por duplicado ahora ahora están 2 a 2